Somos la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, en Villa El Salvador, y ahora la primera y única casa superior de estudios nacional, ubicada en el sur de Lima Metropolitana. La formación profesional e investigación es nuestro principal compromiso. Por ello, garantizamos tu formación en un mundo de competencia. Somos una universidad inclusiva y descentralizamos la educación. Todo ello avalado con el licenciamiento en el año 2018 y trabajando por la del 2025. Hoy contamos con 2,161 estudiantes matriculados y un aproximado de 4,000 egresados, que respaldan el nombre de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Esta institución está conformada por cinco escuelas profesionales en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental y Administración de Empresas. Nuestro compromiso eres tú, formar ciudadanos y seres humanos que nos permitan crear un modelo de sociedad que garantice personas emprendedoras, líderes y familias felices. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, marcando el avance científico y tecnológico. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Gracias por ver el video.